Esa modificación constitucional, pero las leyes no se armonizaban con ese cambio constitucional. Las leyes seguían sin reconocerlo como derecho fundamental y eso complicaba las acciones de garantía y protección del derecho de acceso a la información. Entonces, llevamos impulsando, además había temas que se habían quedado bastante atrás, ¿no? El tema con el derecho de acceso a la información es que se ha modificado, se modifica bastante rápido. Entonces, los cambios normativos institucionales y las prácticas tienen que ir de acuerdo a estos cambios, ¿no? Hay una sociedad cada vez más pujante, cada vez buscando estar más empoderada, que va necesitando más información. Entonces, llevamos bastante tiempo junto con el colectivo por la transparencia y otras organizaciones, hasta que por fin, el año pasado, se aprueba la reforma constitucional de transparencia, la cual mandata la creación de leyes secundarias. Entonces, esto es nuevo porque lo que hace es que se crea una ley general de transparencia. Esa ley fue, el modelo de creación fue muy interesante porque fue co-creación entre senadores del PAN, del PRD, del PRI y del Verde Ecologista que se sentaron con integrantes de sociedad civil representados por el colectivo por la transparencia, México Infórmate y la red por la rendición de cuentas. Entonces, era algo bastante interesante. Varios de nosotros, del colectivo, de Fundar, estuvimos participando. Las discusiones eran, había veces que eran un día entero discutiendo dos artículos, ¿no? No eran encarnizados. Entonces, por supuesto que lo que quedó, recupera mucho la voz de la sociedad civil. Entonces, hay mucha gente que critica, dice que es una ley maximalista en donde se desarrolla hasta el último punto, pero la verdad es que se pierde de vista que es de los primeros ejercicios que hacen codo con codo sociedad civil y legislatorias. Tiene un valor impresionante. Supongo que es un primer paso para que en otras materias, bueno, lo digo, ocurra este tipo de ejercicios, ¿no? Exacto, que sería lo ideal. Sería lo ideal, claro. ¿Quedó el 100% como la queríamos? Por supuesto que no. Hubo varias cosas que quedaron. Que se te podrán modificar y se podrán ir mejorando conforme pasa el tiempo, ¿no? Claro, algunas de mayor gravedad que otras, ¿no? Tenemos ahí tres luchas que no hemos podido vencer, una de las cuales tiene que ver con el rol del consejero jurídico, el cual puede meter un recurso de revisión por seguridad nacional y tira un poquito de los avances que se han hecho. Y otros temas tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, genuinamente no quedó al 100%, pero quedó bastante bien. Es una de las mejores leyes que existen en el mundo y sobre todo pone las bases para que las leyes en los estados sean reformadas con base a los principios de la ley general. Eso no había sucedido y lo que teníamos en México era un desarrollo bastante desigual del derecho de acceso a la información. Había estados que garantizaban bastante bien el derecho. Y otros que ni les importa. Y otros que, exacto, tienen, de hecho el IDAIM es lo que hace, mide la calidad de las leyes de transparencia y tenemos la peor es Hidalgo con una calificación de 4.5. Está reprobada totalmente. Completamente. Y la mejor ley, que es la de Coahuila, tiene más del doble, es 9.3 la calificación. Oye, excelente, ¿no? 9.3 es exactísimo. Exacto. Coahuila y el DF son las únicas leyes decentes actualmente. Se espera que con la armonización de la ley general todas suban a un porcentaje bastante adecuado, ¿no? De garantía. O sea, que esta medición lo único que te dice es que tanto pueden garantizar o no el derecho de acceso a la información en los estados, ¿no? Porque al final la ley no lo es todo, pero sí es el principio sobre el cual se defenden y garantizan los derechos. No, por supuesto. Y debe ser, como tú dices tú, es el principio y además a partir de ahí, pues se garantiza el derecho de los ciudadanos para poder solicitar una rendición de cuentas o tener acceso a una información pública, ¿no? Exacto. Que de otra manera te la podían negar con este derecho de petición que se hacía antiguamente en el artículo octavo concesional y que la autoridad, pues, nada más con que te contestara rápido y te dijera no hay lugar o lo que fuera, pues ya te quedabas tú con las ganas de conocer la información, ¿no? Claro. Pero si hay una normatividad, pues ya cambia la cosa, ¿no? Eso, ya hay que...